Hola amigos de YouTube, yo soy Maía Soy yo, Iberto Sotterrosa Y estamos aquí para contarles que les tenemos una sorpresa Este próximo... 22 de noviembre tenemos estreno Sí, tenemos estreno del video Lo que yo quiero Así que activen el recordatorio, la campanita Para que sean primeros en verlo Y no se lo pierdan, lo que yo quiero